Johan Vásquez está fuera de la selección mexicana ¿Cómo están aldeanos? Bienvenidos de nueva cuenta a su sección favorita, Aldeapsis Donde un experto en nada les habla de todo Y el día de hoy con bastantes polémicas alrededor de la selección mexicana de Gerardo el Tata Martino Y a ver, sabemos que la posición de director técnico de la selección nacional es de las más difíciles junto con la de presidente de la república Cuando tomas el cargo te ves como un adonis, te ves guapísimo Y cuando lo terminas te ves peor que un vagabundo del Zócalo Por todas las críticas que amerita en este episodio El Tata de seguro se va a llevar más odio del que ya tiene Y es que según información del periodista de TV Azteca y columnista de Récord David Medrano El Tata Martino estaría muy cerca de dejar fuera de la convocatoria para la próxima fecha FIFA a Johan Vásquez ¡Háganme el maldito favor! Johan el Pipe Vásquez, el jugador mexicano que más minutos tiene en el viejo continente Ha sido titular en 20 de 21 oportunidades A pesar de eso, el Tata Martino no lo quiere ¿Por qué? ¿Por qué carajo? Pues bueno, se los vamos a explicar Es sencillo y es que a pesar de que Johan Vásquez está siendo un pilar en su equipo No está jugando en la posición que el Tata Martino esperaría Genoa ha tenido que requerir y usarlo a él como lateral Cosa que al Tata Martino no le está gustando y por eso tiene una gran duda en él Porque no le ve sentido a convocarlo si no está jugando en la posición en la que él usaría Que es de central Aquí yo voy a criticar Ustedes aldeanos comenten qué piensan Pero seamos sinceros Johan Vásquez jugando de lateral ¿No creen que pueda ser mejor que el Chaka Rodríguez? ¿Que Jesús Gallardo? Esos dos ya ni son titulares en sus equipos Y llevan como 6 fechas FIFA haciendo mamadas ¿Pero siguen siendo convocados? A ver, yo no odio ni al Chaka y a Gallardo Pero a todos les llega su momento Jesús Gallardo pudo haber sido uno de los mejores laterales Cuando enfrentó a Alemania y él paró a Kimmich Pero eso ya pasó y no hay que vivir del pasado Me calma Segundo, Johan Vásquez a pesar de no estar jugando en su posición Está dando buenos partidos Yo creo que si lo metes de central también te va a cumplir Tiene que jugar sí o sí Y más cuando en esta eliminatoria decide la clasificación para Qatar Pero bueno Tata, desde aquí yo solo te digo No mames wey No mames Unvoca a Johan Vásquez y ahora sí mételo Porque la otra vez lo convocaste Y ni siquiera jugó Dianos ustedes que opinan de este tema Lo bueno no es lo único que tenemos sobre la mesa Y es que hay otra polémica Rogelio Funes Mori, el predilecto El argentino naturalizado mexicano Que el Tata llevaba años y años queriéndolo Crácticamente desde que llegó al mandato de la selección mexicana Tiene una lesión muscular por lo cual no podrá estar en los siguientes partidos Eso abrió la posibilidad a que Javier, el chicharito Hernández Regresara una vez más al tricolor No hay otro delantero mexicano que para mí esté anotando goles como chicharito Si sí lo hay díganmelo ¿Quién es? ¿Henry Martín que es banca? ¿O quién más? ¿Oribe Peralta? Si quieren lo descongelamos En fin, al parecer no existe Pero hay uno joven y eso me alegra que es Santi Jiménez De Cruz Azul parece que será el elegido para sustituir a Rogelio Funes Mori Yo hubiera preferido a Chicharito Pero Santi Jiménez también se me hace una muy buena opción Es un chico que será de seguro Aunque a muchos les duela aceptarlo El futuro de la selección mexicana Así que que tenga confianza Y que pueda luchar todavía para un puesto para Qatar Será bastante interesante Además de que si les soy sincero Yo prefiero a cualquier otro delantero Antes que a Rogelio Funes Mori No tiene nada que ver con que sea naturalizado ni nada Para mí es mexicano desde que se hizo oficial Yo simplemente creo que Rogelio Funes Mori Se ha convertido en un capricho del Tata Martino Y no está ahí porque se lo merezca Saldeanos, aquí coméntenme ¿Qué piensan del tema Santi Jiménez? ¿Qué piensan de Chicharito? ¿Qué piensan de Rogelio Funes Mori? La pregunta concreta es Si ustedes fueran el entrenador de la selección mexicana ¿Qué delantero llevarían? Ahora, si pensaban que esto de la polémica Alrededor de la selección mexicana Había terminado Pues no Fernando Palomo Reconocido comentarista Cronista Varios lo conocimos más por el FIFA Pero de SPM Y por narrar la Champions League Durante mucho tiempo Hizo este comentario Acerca de Héctor Herrera Ok A ver Estoy en cierta forma de acuerdo Obviamente Héctor Herrera Tiene muchos mejores compañeros En el Atlético de Madrid Que en la selección mexicana Sí, sí No le podemos pedir que juegue al mismo nivel Pero sí hay algo que le podemos pedir a Héctor Herrera Es que si supuestamente es el mejor jugador mexicano Que juegue como el mejor jugador mexicano Es que carajo Héctor Herrera no es el mejor cuando lo convocan Con respecto a Héctor Herrera Yo no tengo un pedo contigo Yo tengo un pedo con Fernando Palomo Estoy seguro de que Fernando Palomo No ha visto Y lo entiendo Un solo juego de la selección mexicana Y si sí Confírmamelo Porque no lo creo El problema que tenemos O que yo tengo con Héctor Herrera No es que no juegue Como el Atlético de Madrid Porque lo entiendo Mi problema es que ni siquiera sea el mejor De la selección mexicana Porque en la selección mexicana Está mucho mejor Alguien que se llama Charly Rodríguez Cuando entra Niéguenmelo Está incluso mejor Orbelín Pineda Cuando entra Y él es banca en el Celta de Vigo Entiendo que no juegues Como el Atlético de Madrid Me queda perfectamente claro Pero entonces juega con un nivel Adecuado a tus características Porque si Charly Rodríguez Que juega en el Cruz Azul Te está partiendo tu madre Orbelín Pineda Que juega en el Celta de Vigo En España Y es banca Aún así lo hace mejor que tú Cuando va al tricolor Pues entonces creo que el problema Si es de Héctor Herrera ¿Por qué? Porque al parecer Héctor Herrera Es de esos jugadores Que solo se inspira Con los partidos importantes Y yo entiendo Que no es lo mismo Jugar contra el Manchester United Tienes que jugar contra el Salvador Así que Fernando Palomo Yo sé que yo no soy Ni la mitad De lo que tú eres Crack Pero creo que te deberías De abstener A comentar Si no tienes una maldita idea De lo que pasa En la selección mexicana Así que gracias Tírenme hate Odienme por criticar A Fernando Palomo Odienme No me importa Con eso termino el video De Aldiapsis Porque me estoy enojando Muchas gracias a todos Por ver el video Hasta el final Recuerden darle like Compartir Y suscribirse Yo soy Esteban Cacho Y me retiro Hasta la siguiente Bye Suscríbete a nuestro canal Pica la campanita Para que te llegue la notificación De nuestro próximo video Te invitamos a dar like Seguirnos en Facebook Compartir Para que más gente vea Esta información Y este contenido De igual forma Síguenos en todas Nuestras redes sociales En la descripción Te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva Hasta la próxima Amén